¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? Pues yo no estoy contento, estoy enfadado, estoy indignado porque hoy ha salido el nuevo juego de The Walking Dead The Walking Dead Onslaught, que es un juego para la realidad virtual basado en la serie que todos conocemos. He jugado una hora, y solo con una hora me he dado cuenta de que el juego es una mierda. Sí, sí, el juego es una mierda, una decepción, una basura, las cosas como son. Para empezar, el juego está completamente en inglés, es algo que ya se te avisa antes de comprarlo, pero aunque te avisen, no deja de ser una vergüenza. Un juego de una franquicia tan grande como The Walking Dead que tiene una historia canon con la serie. Arce, ¿qué es canon? Pues canon significa que lo que pasa en el juego también ha pasado en la serie. Lo que pasa es que en la serie lo que pasa en el juego no lo hemos visto. Espero haberlo explicado bien. Pues un juego con una historia canon y todo eso, que no tenga subtítulos en ningún idioma que no sea el inglés, es una vergüenza, lo mires por donde lo mires. Pero aún así, yo reservé el juego, reservé además la Deluxe Edition, la edición más grande que cuesta 30 euros. Soy muy fan de The Walking Dead, y esto es un juego de The Walking Dead. Tienes que comprarlo sí o sí. Y además, el gameplay que se ha mostrado en los trailers no parecía malo. Tampoco iba con las expectativas muy altas, pero tampoco bajas. Hoy ha sido el día que ha salido el juego, a las 6 de la tarde, hora española, se me desbloqueaba en Steam. Llego a casa, lo descargo, me pongo las gafas y empiezo a probarlo. Para empezar, he tenido que reiniciar el tutorial 5 veces, porque se me bugueaba con los mandos o no sé qué mierda pasaba. A mí ya se me estaban inflando los cojones, cuando de repente me deja hacer el tutorial completo la sexta vez. Menos mal. El tutorial consiste en matar a varios zombies con diferentes armas. Machete, martillo, pistola, escopeta... Una variedad bastante amplia. Pues os digo la verdad, usas el arma que usas, la experiencia es igual de mierda. Pero mierda, mierda. No te hace sentir que es un arma real, te hace sentir que es un arma de plastelina, un arma de cartón. Y con las armas de melee... Mueves un poco el mando para los lados y te cargas a un montón de zombies sin esfuerzo. Lanzo una pregunta. ¿Qué tiene eso de divertido? El juego de The Walking Dead Sans Insigners, que ya lo he jugado varias veces en el canal, sí que es un juego bueno de VR. Un juego donde matas a zombies y disfrutas de verdad. Sin duda Sans Insigners le mete mil patadas a este juego nuevo. Por cierto, todos sabemos que los zombies de un tiro en la cabeza, pues mueren, ¿no? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pues parece ser que la gente que ha creado este juego, The Walking Dead Onslaught, no lo sabe. En este juego tienes que dispararles a los zombies tres tiros en la cabeza para que mueran. ¿En serio? Pero si eso es de primero de primaria, ¿cómo que tres tiros? ¡Es un tiro! También podemos hablar de los gráficos, pero es que me da hasta pereza. Unos gráficos súper simples que no tienen mérito ninguno. Donde más se notan son los protagonistas. Personajes como Daryl, Rick, Michonne... No están muy bien hechos, que digamos. Pero voy a ser sincero, yo me quedo con estos gráficos siempre y cuando me des una buena jugabilidad. Pero es que no me das ni una jugabilidad buena ni unos gráficos buenos. Y si encima le suman los bugs, solo tengo una palabra que decir. Reembolso.